Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en la Casa de la Cultura de Acapulco Guerrero y estamos con Delio. Hace unas cosas preciosas. Ahorita se las vamos a enseñar, pero que nos platique un poquito acerca de él. Sí, buenas tardes. Gracias por visitarnos aquí a este pequeño espacio, donde tenemos para presentarnos con unos arbolitos en miniatura y de 20 centímetros de alambre de cobre. Con Shakira. Ahorita les voy a enseñar. Es uno de miniatura. Está hermoso. Se puede hacer hasta de 50 centímetros. El tamaño que ustedes gusten y el modelo que ustedes quieran, se los tratamos de hacer. Si no es igual, pero que se deseneje. Les voy a enseñar otros. A ver si los alcanzan a ver bien. Sí. Son estos. Miren, eso me parece que es de mi gajón. Y miren estos. Porcelana fría. Fíjense que yo pensaba... ¿Puedo agarrarlo? Sí. Déjenme decirles que yo le dije, qué hermoso está este. Y me dice, no, es que todavía no está acabado, ¿verdad? Así es. Es que las cubro con aluminio para que no se manchen estas hojitas rosas. Ajá. Y luego ya va saliendo esta belleza. Miren, esta belleza está saliendo. Sí, va un proceso de pintado, barnizado y ya entonces cuando se termina todo, le quitamos el aluminio, que es lo que cubre para que no se manchen. Y ya queda así. Me imagino, ¿verdad, Don Delio? Sí. Exacto, así queda. Miren, ya después de que está así, queda así. ¿Qué les parece? Está hermoso, ¿verdad? Don Delio, muchísimas gracias. Mucho gusto. Él es de aquí, de Guerrero, de Ometepec. Tenemos que es un artista. Ya vieron qué cosas tan bellas hacen. Gracias, Antonio, por visitarnos. Y aquí nos vemos cada ocho días, todos los domingos en la Casa de la Cultura. De cuatro a ocho. Gracias. Muchas gracias. Buen día. Igualmente.